El tapiz, ya se están echando el tapiz. No te dejan volar, para esos hijos buenos, para andar tomando volado. Cuidado, lo que tiene es que me quitarme en esto. ¿Cuántas horas llevamos ya? Bueno, salimos a las 2 y 5, digamos. Faltan 2, 4 y 5. 2 y 5. Llegamos a 2, 3, 4 y 3 horas. 3 horas de camino. 3 horas de camino ya tenemos hasta aquí donde estamos y nos faltan aquí para arriba. Una hora más de camino. Si llegamos al puesto llegamos a hacer toda la historia. Que va a ver. Y allá arriba lo echaremos el otro pasajero y va a llegar la cena. El campero, la burguesa. Vamos a dar un furón, un tacoacín, un chesuco. Ok amigos, aquí ya vamos en una parte en donde ya lo va entrando la noche. Por aquí andan viendo a ver que consiguen para la cena estos muchachos aquí. Las pacayitas, las pacayitas. Aquí están los palitos de pacaya. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mámonos! Guitle esta pendiente! Futura! 2 Camp Acts S Salir Lo ano Ahí está, por allá van los amigos, a lo lejos los miramos allí, nos van pasando las veredas allí, hay veredas que son súper quebradas, aquí no hay terreno plano, aquí es pura montaña, es la grosa. Yo pues ya voy bastante cansado también, pero lo hago con amor y cariño para todos ustedes, amigos suscriptores, que se diviertan allí viendo las montañas, viendo la naturaleza, allí toda la vegetación, la hermosa vegetación que tenemos en nuestro país, en nuestro país mi querido El Salvador. Por eso lo hago, para que ustedes tengan una imagen y una idea de cómo son nuestras montañas, porque a veces no tenemos la oportunidad de ver la montaña por abajo, solamente en una vista aérea se puede ver la montaña, pero en esta ocasión pues le estamos mostrando la verdadera emoción de andar dentro de una montaña. Por aquí me la dejaron, no lo quiere comer el chuchito, el perrito me lo quería comer. Así es de que creo que hasta aquí dejaré este video. Una buena caminata, caminata, pero vamos aquí muy alegres todos ahí, vamos con gusto y todos, a donde vamos, a donde vamos, y creo que hasta aquí voy a ir dejando este video, y el próximo video ya va a ser cuando estemos en el puesto, donde vamos a comenzar nuestra misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir vtee a irme a ir buscándolos para ir a hacer la cena, porque poca comida llevamos, hay que revocarlos aquí en la montaña. Ahí están, ahí está, ahí están. ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué rica se ve! ¡Jé! Ya a medias asaditas ahí. Y sigamos la ruta, y vamos la ruta, porque vamos largo todavía. Vamos a la luz. Y aquí ya vamos, casi con... ...4 horas. con cuatro horas de camino ya casi llevamos varios tiempos caminando yo ya siento algo dormida las canillas pero tengo que hacer ay 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 mañana creo que ni tirarme de la cama voy a poder vale que estamos acostumbrados a caminar algo y más que esto lo hacemos por ustedes amigos para que vean las aventuras que los echamos acá la tierna la tiernita pero bien se va ya con un par de tortillitas ahí wow porque ya anda otro chamaco en la rebusca también de las pacallas vamos a verlo vamos a buscarlo ahí ya tenemos más o menos las cinco de la tarde y algo algunos minutos ya voy a verificar bien la hora aquí ya se comienza a poner oscuros bajo de esta montaña voy a seguir caminando vamos a seguir ok tenemos las cinco y veinte cinco veinte de la tarde uy por ahí hay más muy bien vamos a ver aquel a ver cuántas trae por ahí un dólar de pacaya casi un dólar ya si ahí estamos para el fajer de más noche porque la comida que llevamos no va a ser testiga para de aquí a más noche y Orlando se lo fue un dólar de más noche no va a ser testiga el gran tronco había allí si se paró en el tronco allí o solo pegó seguimos la caminata seguimos la caminata y seguimos buscando pacallas, vale que en estas zonas aquí, pues aquí no está prohibido aquí andamos libres aquí solamente el problema es de que los temerosos no vienen, no porque aquí es libre, aquí pueden venir a rebocarse unas pacallitas pueden venir a traer una subpescada unos sus camarones sus cangrejitos están en una parte libre donde no hay problema venir así es de que por eso me he atrevido a grabar este video aquí porque no corremos peligro aquí vamos con los amigos para arriba para arriba y más para arriba y olando pero ya tenemos ya lo que es el río no sé si se alcanza a ver que es el río que está Gracias por ver el video.